Un año después, aparece un testimonio que dice que su compañero de celda, que era uno de los presos que habían estado en Argis, le contó que había presenciado el crimen. Hay un chivatazo. Parece ser que hay uno que dice, pues yo de eso sé mucho. Cuando ocurre ese chivatazo, a esa persona, al chivato, ya se le da el nombre en prisión de perra. Y entonces, alguien lo oye, da el soplo y se reabre. Le contó que desde un coche, desde el aparcamiento de un bar de Argis, él había presenciado como dos de los reclusos sujetaban a Pascual Garrido y otro lo asesinaba con la motosierra. Esta persona fue investigada, se le decretó la prisión, que es otro de los presos, permítanme que no pueda decir el apellido por razones de datos personales. Esta persona incurrió en contradicciones. Eso que dijo que lo había visto, pudo responder a un afán de notoriedad. Se incurrió en muchas contradicciones. Esa persona que dice que ve cómo lo han hecho, él se exculpa y dice que él no ha participado. Por razones de alguna manera de descartarse él, de no querer saber nada, declaró de esa forma, pero luego se desdijo. Que dijo que porque, en estos tiempos que estamos, se puede reabrir un caso por un chivatazo de un preso, que encima consumía heroína. Ese preso, en su entorno, lo que dijo era lo que ciertas personas en su momento, por ciertos beneficios que iba a obtener, dijo que querían que dijera. Entonces, fue una mala investigación. Hoy en día, ese caso hubiera salido. ¡Gracias! ¡Gracias!